Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el primero como no en archivo pues lo típico abrir, guardar archivos, importar, exportar y imprimir. En edición tenemos todo lo que podemos hacer con una imagen que tenga que ver con la colocación, la posición y el tamaño. En imagen, bueno, también tenemos más o menos lo que en edición lo que para otro tipo de acciones. En capas tenemos todo lo que podemos hacer con una capa, que no se sabréis lo que son las capas. Bueno, pues para todo el que no lo sepa, Photoshop tiene un elemento principal, que son las capas, que es con el que funciona. Cada elemento, cada figura, cada forma, cada fondo que colocamos en Photoshop se coloca en una capa diferente. Por lo tanto, cuando trabajamos con Photoshop, tenemos que trabajar con cada una de las capas que hay en Photoshop. Por lo tanto, ordenarlas cuanto más arriba la pongamos, más adelante se colocará y por tanto superpondrá a las demás. Además, cada capa tiene su propio estilo y forma, entonces nosotros podemos editar cada capa completamente por separado. En cuanto a selección, si os fijáis, hay varias opciones, estas en concreto aquí arriba, que tienen que ver con la selección de zonas concretas de la pantalla. En diseño, cuando queremos editar solo una zona de la pantalla, utilizamos todas esas opciones. Tenemos los filtros para editar imágenes ya creadas y las demás, pues, realmente aún no las vamos a utilizar. Como vamos a crear un nuevo archivo, como veis, cuando vamos a crear un nuevo archivo, lo primero que os aparece es el tamaño que queréis escoger. Para una página web, un tamaño más o menos como el de un folio, de 30 por 21, no está mal. Un saludo, estoy colocado. Es que esta no tiene todas las funciones puestas, estoy a favor de que se muestran para el resto. Gracias. 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 no sé dónde se encuentran las para mostraros aquí los estilos y las cosas pues voy a explicar un poco todo lo que bueno, esta es la que estoy ahora mismo seleccionando es la tabla de cartas esta es la tabla principal de Photoshop porque es sobre la que se va a tratar el trabajo para diseñar todo lo que tiene que ver con el diseño se encuentra en esta tabla, todos los objetos los seis primeros son los lazos y selectores como os he dicho antes estos diez de aquí son para diseñar con la imagen todo lo que tiene que ver con diseño letras, degradados, colores y estas cuatro son para para trabajar con el propio Photoshop o sea, para cambiar el color que está seleccionado la lupa, el cúnel, ese tipo de cosas pues, sí, claro vamos a ir uno por uno para empezar este es un lazo simple o cuadrado esto es un seleccionador normal el puntero este es el que utilizamos para hacer las selecciones los lazos para seleccionar hay tres tipos de lazos esto es quizá la herramienta más importante para diseñar imágenes de Photoshop para editar otras que son los lazos porque el primero permite seleccionar el trazo lo que tú quieras existe un segundo lazo con un clic derecho que es polígonal o sea, que solo crea líneas que puedes unir y el tercero y más importante que es el lazo magnético que tú lo colocas donde quieras y se va ajustando a los cambios de color bueno, en este caso no hay cambios de color continuamos con la varita estos tres no los vais a usar el aerógrafo que es para simplemente colorear como veis ahora tenemos solo una zona seleccionada solo podemos colorear ahí y vamos a selección de seleccionar y se puede colocar en color en cualquier parte están los pinceles que como veis hay una hay muchos, hay diferentes y que dando simplemente en esta pequeña pestañiga que tenéis aquí y cargando más pinceles tenéis muchísimo más estos se pueden descargar de internet son los braces y os lo podéis descargar en cualquier parte por ejemplo estos que acabo de cargar con motivos naturales pues tendrán un problema eso es más motivos diferentes lo siguiente que tenemos son el tampón y los estos pinceles son de borrado todos los siguientes y y alguna opción de degradado tenemos para crear degradados a toda la página o solo un trozo como veis estoy trabajando todo sobre la misma capa por eso se borran unos datos si yo crea la capa nueva yo ahora todo lo que haga estoy trabajando sobre la nueva capa si yo coloco un cuadrado el cuadrado lo colocaré sobre la nueva capa porque es el color que está aquí no 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 e incluso y bueno las letras esto es para escribir un genuente que tienen todo su formato aquí arriba como veis y que crean una capa propia y luego están las formas predefinidas que si os fijáis hay varios tipos de formas todas diferentes líneas incluso y formas predefinidas que son una lista de formas que también trae bastantes en el Photoshop que nosotros podemos ir situando en la imagen que tenemos y eso es prácticamente casi todo con lo que se puede trabajar en Photoshop ahora os voy a explicar cómo se aplica esto a un diseño ya porque si os fijáis poniéndolo así no tiene ningún sentido entonces lo que vamos a situar es un nuevo diseño un marco y vamos un poco a explicar cómo se diseña una web una web tiene dos principios básicos y es que tienes que tener una zona para contenidos y una zona para las vagas que contengan toda la información que tú quieras que vincule a otras páginas por ejemplo lo puedo situar simplemente una pequeña regla que me sirva para separar la vara de con la que yo estoy trabajando o lo he escrito a las vías para que lo leen yo con colocar simplemente dos líneas puedo conseguir una separación que esquina las barras de menús entonces todo lo que tiene que ver con diseño de fondos siempre se realiza en plano excepto con todas excepciones el diseño web es en plano y por tanto todo lo que tiene que ver con la relación de posiciones no importa la posición en la que coloquemos estas capas lo que sí que importa es que dejemos siempre esos márgenes arriba para el título y las y las pestañas por decirlo así y también en la barra lateral es lo único que hay que tener en cuenta a lo que diseñar aparte existen lo que se llaman los estilos que no sé si supongo que los conoceréis los que comentáis Photoshop que diseñando sobre que diseñando sobre el plano son capaces de darle volumen a la figura que estamos creando bueno para llenar fondos en fotos son bueno por cierto alguien tiene una pregunta sobre lo que vamos explicando yo creo que de Photoshop es que si alguien quiere saber realmente diseñar un Photoshop lo que tiene que hacer es ponerse y practicar porque yo realmente lo que os puedo explicar de Photoshop en media hora es lo justo para que entendáis lo que es una capa como funciona y como podéis diseñar pero si no practicáis si no probáis si no habéis vosotros el Photoshop y lo hacéis es imposible entre la serie nada porque es un programa que requiere que la aprendizaje sea con tú delante de un ordenador haciendo las cosas entonces yo creo que lo más interesante es que os enseñe vosotros tres ejemplos de cómo podemos hacer cosas con Photoshop y que pasemos a un web que es el programa que realmente quiere disfrutar todo lo que tú trabajas en Greenweber después todos los fondos las animaciones las clases todas las imágenes estáticas que tú vas a usar en Greenweber para el diseño todo lo que tienes que crear en Photoshop si tú no sabes usar Photoshop es muy difícil también para ir el diseño por ejemplo aquí os voy a enseñar usar el dato magnífico y a modificar una imagen que vamos he cogido una imagen cualquiera que he encontrado por internet en la que simplemente se diferenciaba bien una imagen de Photoshop y ahora situando el lazo magnético como ya se ha dicho aquí clic derecho lazo magnético voy a poder seleccionar un trozo de la imagen solo y llevármelo a otro si os fijáis el solo va seleccionando la silueta voy a explicar por encima la barra de arriba que a partir de lo de canadro actualizado porque eso lo de canadro por ejemplo se ve para si nada por el ¿cómo es el canadro? en las herramientas de selección en general si quieres a por ejemplo que no se le da no se le da Otra cosa, estamos trabajando en este Photoshop que tengo abierto es Photoshop 6 y por tanto no tiene todas las funciones que tienen los Photoshop 6. Que tengo más cosas que os explicaría, pero que no se pueden porque este Photoshop no las tiene. ¿Presume de qué manera utilizaría entonces Photoshop para diseñar una página web con contenidos? Pues Photoshop es simplemente para practicar un fondo de pantalla. O sea, esto es lo que puedes conseguir con un poquito de práctica sin problemas en Photoshop. Una página web sobre la que vamos a... una estructura para basar la página que vamos a realizar. Si os fijáis hay cosas que están giradas, girar objetos es muy sencillo, simplemente es una función que es control de T. Gracias. 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 Mirad, esta es otra, una función clave de Photoshop, que se me ha olvidado explicar, que es la función Control-T, que es lo que sirve para orientar cualquier imagen. Es transformación de luz. Es lo que sirve tanto para tirar los objetos como para arreglarlos, hacer los retos. Gracias. 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 Para trabajar en Photoshop, lo que estamos trabajando es en un programa que va por, decirlo así, por diapositivas. Es decir, que tú estás creando muchas páginas a la vez. Tú tienes que trabajar con toda tu página web en conjunto a la vez. Lo que quiere decir que tienes muchas pestañas con diferentes páginas. Entonces el programa está especialmente creado para que tú tengas mucha facilidad para cambiar una pestaña a otra y trabajar entre ellas. Entonces, todo lo que tenéis, cuando vosotros leáis el archivo nuevo, es para crear todo tipo de páginas que se combinan entre sí. O sea, ya mismo cuando, por cierto, todo lo que vamos a trabajar es en HTML. Normalmente el Dreamweb trabaja en HTML. Trabajar en otro formato es muy difícil con él porque no funciona bien. Suele equivocarse bastante. ¿Qué es HTML? Es un formato de código de texto como el THC o cualquier tipo de formato de código que sirve para crear páginas web porque su tamaño es muy reducido. Entonces, os voy a enseñar a meter un fondo. Como veis, esta es la tabla de propiedades que se saca aquí. Que la tienes en coma dos propiedades, igualmente. Tienes cien propiedades. Y de donde sale todo lo principal la parte. Aparte, tenemos las preferencias donde tenemos todo lo que tiene relación con nuestra página. Esto es todo lo que funciona dentro de ella. Y de donde hay que cruza las capas, los estilos. Y de donde hay que cruza las capas. Y los estilos. Esto es otro. Gracias. El diseño de Podcasting Weaver tiene tres formas de trabajar, bueno realmente son dos, que es en código HTML directamente, que como veis crea código y vosotros podéis editar y tiene unas 1200 opciones predefinidas con las que podemos trabajar dentro de HTML o diseñarnos sobre la página. Sobre la página tiene varios problemas el diseño de Podcasting Weaver. Uno, que los objetos se descolocan, porque es un programa que al crear código según tú diseñas, crea muchísimos errores de código, como casi todos los programas que trabajan en Google o en cualquier tipo de estos servicios. Entonces tienes que diseñar a ojo completamente. Tú puedes colocar una tabla en mitad de la página y que se coloque arriba a ojo. Hace mucho más cosas que programas. Ah, quiero editar un fondo. Propiedad de la página. Esto es quizás la página clave para empezar a realizar nuestro diseño. Lo primero que tenemos que elegir es esa imagen de fondo, lo que hayamos diseñado antes, que es lo que nos va a servir como base para todo el diseño. Y seleccionar, en este caso, por ejemplo, este diseño, que vamos a aplicar, como ves, y seleccionar que se coloque en vez de en una esquina, en un grado. Bueno, son unos pequeños. Una vez entre ustedes. ¿Qué? Nada. y siempre con lo que hablo como lo decir aquí están los vínculos aquí estamos editando como queremos que sean nuestros vínculos si queremos que tengan algún color especial que cambie cuando los marcamos para que la próxima vez sepamos que los hemos marcado y aquí nos los subraya esto es algo que no se hace en las páginas se suele quitar el subrayado para que no se noten las palabras que tienen que incluir y las que no los encabezados tienen que ver con todos los predefinidos que queremos situar como encabezados nosotros con los predefinidos vamos diseñando la página desde nuestros propios estilos creamos 4 o 5 estilos y con ellos vamos diseñando todo lo que queramos en las páginas para que las letras sean siempre iguales del mismo color y se suponen en el mismo sitio esto es importante entonces cuando empezamos a diseñar con Photoshop ahora hay dos formas o tres de hacerlo una es diseñando directamente en una sola capa y con cajas y otra es diseñando en diferentes capas como hacía Photoshop pero yo creo que es bastante más fácil hacerlo solo con tablas y con cajas nosotros creamos una tabla pero simplemente colocamos nosotros colocamos una tabla que podemos ir desplazando y si fuera un texto como os fijáis si yo sigo pulsando intro la tabla va bajando como si fuera texto pues nosotros simplemente trabajamos con ella ahora podemos avanzar y es donde vamos a instruir el texto de esta tabla yo por ejemplo si podría ir aquí en este caso para ubicar las propiedades como os he dicho que están debajo colocaría en este caso no tengo ningún estilo que había un estilo porque lo que yo quisiera es que por ejemplo lo voy a escribir cualquier tipo de pensamiento que vamos a provocar ahora que viene y si os fijáis yo de esta forma voy introduciendo información en unas cajas que estoy creando dentro de la propia página por cierto para eliminar estas cajas borde 0 un segundo para que las cajas déjate de ese porque tú cuando creas una caja tiene un borde lo cual quiere decir que la caja cuando tú pasas la página a previsualizarla o a verla en internet se ve la caja lo que tienes que hacer es donde pone borde que ves que estoy seleccionando ponerlo simplemente a 0 y se vuelve transparente yo ahora mismo si previsualizo el previsualizar es pulsar F12 yo al abrirlo en internet ya no vería la caja el otro la otra función más importante que tienen las cajas son que podemos crear vínculos a cada letra palabra lo que queramos dentro de una caja por separado por ejemplo yo puedo seleccionar el texto darle a crear vínculo y conectarlo con cualquier imagen otra página que hayamos creado a la que queramos destinarla o cualquier sitio al que queramos modificarla yo por ejemplo puedo crear perfectamente un nexo hacia la página marquina desde el cual cuando yo pulse F12 y ahora voy a utilizar la función de la dirección y ahora voy a ver la página marquina ¿vale? estas son las funciones clave del link web ¿cuál es el problema? que a veces estas tablas que yo sustituo como habéis visto al verlas en el formato que os acabo de enseñar se descolocan o desvanean entonces hay que colocarlas cuando no tienen un mayor problema todo lo demás que tiene que ver con diseño en el link y en el link tiene que ver ¿por cierto alguien tiene alguna pregunta ¿no? por ejemplo tú cuando una tabla se te descoloca o sube para arriba o baja para abajo se va hacia el lugar lo que tienes que hacer es rectificar el error que hayas hecho si la tabla ahora mismo tendré que dar la cima y quedara más más arriba yo lo que haría sería cambiar toda la altura para que ya se supiera lo que tiene que estar ¿cómo que no se te descoloca? pues una vez que desplanalmente es que no es cuestión de que se te descoloque es que simplemente cuando pasa a código ¿vale? pasa mal la altura como veis aquí pone toda una lista de alturas él pasa mal la altura se equivoca tiene un desequilibrio de alturas que no puede que según el código si tú no sabéis editar el código no lo puedes arreglar más que moviendo en el diseño para que lo para abajo como la altura de los trabajos como os he dicho si os quitáis para crear una página web lo que hay aquí son varias varias si os quitáis un títere de uno y ahora esto con un servidor en el que yo voy a crear otra página en HTML también y a la cual voy a insertar el mismo fondo con lo cual lo único que van a cambiar son las letras y el texto y todo lo que yo voy a colocar encima entonces cuando guardemos todos estos diseños vamos a poder mirar transiciones entre ellos lo que nos permite crear una página web que es que es como las capas en el fondo son lo mismo no, no son las capas son diferentes o sea son páginas pero por ejemplo en esta tú pones la introducción y luego el texto introducción ¿no? en la introducción ¿no? en la introducción pero todo claro pero eso yo lo hago todo en la misma página ¿no? y luego todo se une ¿no? a la página yo aquí colocaría otra caja en la que si quiero diseñar lo que yo utilizo de colocar la introducción yo lo haría sería colocar otra caja en la que quiero la introducción en esa caja puedes colocar con tu texto o mi imagen o mi nombre todo lo que tú lo haces eso se hace desde aquí tú le das a imagen simplemente yo selecciono cada imagen es clic derecho es clic derecho en la yo lo que quieres yo lo que quiero hacer con eso tengo que editar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Y seleccionar la imagen que quieras añadir la capeta del arriba siempre con la capeta seleccionada. No tienen ninguna cosa más como un vídeo pues lo mismo eresikentes de que en lugar de dar un vídeo es más amplio. Que esto está claro. Yo tengo una celda como véis. Hay que darnos a types de tipos de imágenes. Como lo has creado un real tabla yo le doy a real tabla que es aquí donde estáis viendo el tabla y creo que una tabla y yo quiero que dentro de esta celda entro en una imagen porque hay imagen, como veis tengo la celda seleccionada imagen y seleccionan el motor que llevan el cliente que va a buscar una mura más pequeña o si me ha quedado yo situo el tuvedo dentro de la y si es un video igual si es un video igual y desde que sea una imagen copiamos un video si se coloca centrada pues lo único que tenemos que hacer es colocarlo en el tabla y como harías el enlace al video crear un enlace yo simplemente le doy clic derecho a la imagen y le doy a crear vínculo simplemente es eso yo creo vínculo por ejemplo directamente a la imagen ahora imagínate que debe irse entrar en el canal Tv2 pues le doy a crear vínculo y escribo la dirección puede que quiera http 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 www.ucm.es 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 sin cambio podemos esquivar la risa no está disponible hoy está un problema no tiene para entrar en internet por cierto si se nos fijaron en el valor de la tabla simplemente lo antes orden 0 y ahora se hace y ahora tiene una tabla lo antes simplemente lo único que arregla es colocar una tabla en el sitio donde quedamos a ver, ¿alguna duda sobre esto? toma bien una tabla luego declara un texto luego subir aquí sobre una imagen y vamos a ver un enlace con una url ¿alguna duda? es un trabajo lo que tenemos que hacer así como lo haces tú parece muy fácil pero cuando lo estemos haciendo es todo lo que nos sale muchas dudas pero pues por eso si os sale alguna duda ¿cómo te localizan? ¿cómo hablan contigo? en clase en clase esperamos que yo es eso es muy difícil explicaros cualquier cosa de estos dos programas porque son programas que cada vez que los utilizan funcionan de una forma y que abren dos veces la misma página en los ojos de los diferentes y la tratan de una forma diferente entonces si no se practica y se prueba es imposible ¿tienes algún ejemplo completo con las cosas que pero yo creo que si os interesa crear una página si os interesa crear una página tendréis una sobre la página que hay que hay a ver si quieres hacer un índice de trabajo fíjate que la página de bienvenida del trabajo es un índice lo haría sentiéndolo con tablas introducción capítulo tal con una sola tabla tú puedes crear ese tipo de texto porque sería introducción y hacer una tabla única para tú unir claro, claro puedes escribir lo que quieras y también después el texto que la sepa se animate yo creo que hay un índice diferente a el texto a ver si no lo tendréis ¿habéis constituido ya grupos para hacer el trabajo de fin de curso? ¿no? 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 Gracias. 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 Lo mejor para introducir vídeos es colgarlos en Youtube y ahí pone un hd, pone además hd, vosotros cogéis en Youtube el vídeo, la referencia, y copiáis aquí la referencia, y con esa base de vídeo. Y cuando coges cualquier vídeo en Youtube, ahí pone url y debajo hd. Tú coges esa referencia, que es un código de texto, y esa es la referencia que guía tu ordenador hacia aquí. Esto es html. ¿Y por qué tiene que colgarlo rápido? ¿No tiene el disco duro de su ordenador? Hombre, si lo quieres colgar desde el disco duro, no tienes más que hacer que irte a la carpeta donde estés, cogerlo y arrastrarlo dentro de una tabla y lo copiar dentro. Vamos a ver, sí. A ver, ¿está claro cómo tenéis que presentar el trabajo? Tenerlo que meter en un disco. Es decir, por eso estamos haciendo esto, ¿no? Es una aproximación, es un avance de lo que tienes que hacer hasta el final del curso, ¿eh? Que es todos los contenidos del trabajo, ¿eh? Ordenarlos, estructurarlos, diseñarlos en forma de página web, y luego eso introducirlo en un disco para entregármelo a mí y yo subirlo a la red. Por lo tanto, si vais a utilizar vídeo, el vídeo estará en el disco duro donde estáis diseñando el trabajo y luego lo volcaréis un disco duro. Un disco óptico, un DVD o un CD, depende de la ocupación. ¿Y si está en la red, está en la red? Sí, está en la red. Si está en la red, lo que tienes que poner es un direccionamiento a donde esté en tu club o donde sea. Es eso, no hace falta poner un direccionamiento porque puedes poner directamente en pie en tu club o donde sea. No. Pero no me hace el ordenador, no me hace eso. Además, con esto hay que tener cuidado porque... Si, ¿no? A ver, por favor. Ya. Hay que tener cuidado con los materiales que introducís en el trabajo, ¿eh? Y con el copyright. O sea, no podéis meter en el trabajo cualquier vídeo, ni cualquier banda sonora, ni cualquier... Solamente lo que... O es producción propia vuestra, lo habéis grabado vosotros, lo habéis fotografiado vosotros, o podéis un direccionamiento a la red que se supone que está accesible. Eso que hay en la red es que está permitido acceder a ello. ¿Entendido? Es decir, os vais a lavar ahí las manos porque no vais a colocar vosotros en vuestro propio trabajo la foto o el vídeo, sino un direccionamiento a esos documentos que no están en vuestro disco duro. Están en la red. En todo caso, lo que sí tenéis que hacer es la referencia de dónde están. ¿Entendido esto? Si metes algo que no te pertenece, es problema de la referencia. Claro. O sea, tú simplemente lo que has hecho es remitir a lo que hay ahí. Poniendo la fecha que lo haces. Porque lo mismo eso que estás, que estás referenciando YouTube, por ejemplo, YouTube tendrá sus problemas legales, como sabéis, muchos. Muchísimos. Pero bueno, si está el vídeo visible, allá ellos. Porque tú lo único que haces es remitir a lo que hay ahí. Con una dirección electrónica. Y con una referencia. YouTube, 4 de diciembre de 2008. Consulta hecha 4 de diciembre de 2008. Lo mismo, el 4 de enero de 2009 ya no existe. Pero eso ya no es problema vuestro. Es problema de la fuente de donde habéis tomado la referencia. A la que habéis hecho referencia. ¿De acuerdo? Ahora, si es una cosa que habéis grabado, por ejemplo, esto es producción propia nuestra, pero los derechos los tenemos nosotros. Este no lo usamos aquí. Por tanto, nadie nos puede impedir que eso lo subamos a la red. Porque lo hemos grabado aquí. ¿Entendido? Eso sí, hay que decir que ya lo hacemos, de qué va lo que estamos grabando... Que es la fichita esa que en el TWD, porque esto va a ir al TWD. Y el TWD, la referencia... O sea, la referencia del TWD va a ser una ficha... Esto se preguntará en el examen. ¿Qué es una ficha? ¿Qué son los metadatos? Esto tendrá una serie de campos que hay que rellenar. Clase práctica de diseño de páginas web con Photoshop y con Dreamweaver. Por tal señor. Tal día. Todo eso figurará aquí. Un pequeño resumen. ¿Eh? Y con el vídeo que se está grabando en MPEG. MPEG es una cámara con disco duro. Ese MPEG hay que convertirlo en Windows Media Video. Para que ocupe menos. Se verá un poquito peor de lo que se hará menos. Para que circule más rápido por la red. Y ocupe menos espacio en el servidor donde el vídeo estará alojado. A través de un gestor que se llama Video. Esto, Víctor Cámaras, el próximo miércoles. Todo esto se explicará mucho mejor. Y con más detalle lo grabaremos. Y haremos lo mismo con esa grabación. La subiremos a la red. Con una ficha que explique... Que explique en qué consiste esta charla y esta presentación. Vamos a volver a explicar ahora cómo tienes que estructurar el trabajo. En forma de página web. Lo que ya habéis visto, os ha quedado muy claro. Vamos a ver. La película Camino. Que por cierto luego hay una entrevista, me han dicho, ¿no? Vienen los actores, ¿no? ¿Quién viene? Que son los intérpretes. Y que van al Radio Computential entrevistantes. En el estudio que tienen. Sí. El higiene. Es que nos tiene esta semana la que viene. El higiene. El higiene. Ya, pero no. Entonces me lo tienes que decir. ¿Qué queréis que hagamos en el ámbito nuestro de la asignatura? ¿Queréis que hagamos algo? Sí. Eh, bueno. Entonces, a ver si para ir a tramitar datos. ¿Eh? A ver si podría tramitar los siguientes entrevistas con ellos. Para añadir el trabajo. Ya, pero me tienes que decir cuándo van a venir. Sí. Y si le dar los datos. Y si le dar los datos, pues yo pueda hablar con la radio, con Plutense, para que cuando vengan, después les entrevistéis vosotros. O incluso que estéis vosotros también en el estudio. ¿También podéis hacer eso? Estar en el estudio de radio y hacer vosotros las preguntas. ¿Eh? Sí, sí, pero bueno. ¿Tienes que saber cuándo van a venir? Sí, sí. Y cuando sepamos. ¿Eh? Depende de ellos. A lo mejor ellos vienen con un tiempo muy justo. Y solo pueden estar ahí. Ahí tienes que... ¿Eh? Hay que enterrarse primero cuando vienen, etcétera, para hablar. ¿Eh? Y aprovechar que vienen y posiblemente, si tú eres técnica de sonido, ¿no? Pues puedes decir al hijo de Ventilo que interesa o que necesitas salir y hablar con ellos. Bueno, cambia datos. Porque sin datos no podemos hablar. Bien. Entonces el trabajo que vamos a repetir otra vez, la estructura de la página web. Por eso yo he comentado antes. Bueno, tenemos que tener un guión al entrar. Tenemos un título. ¿Eh? Eh... Autores. Ámbito. En que se hace el trabajo. Y un índice. ¿Eh? Introducción. Etcétera, ¿no? Partes. Ah. Tenemos parte 1. Introducción. Parte 2. El cuerpo del trabajo. Parte 3. Parte 3. Las conclusiones. Y parte 4. La bibliografía. Esto es lo que tiene que contener el índice de la página. ¿Habéis tomado nota? A ver, repito. A ver. Y hablo más despacio. El trabajo de curso. Que tenéis que hacer. Tiene que contener. O tiene que presentar. En formato de página web. El siguiente índice de contenidos. El siguiente índice de contenidos. El título. Los autores. El ámbito. Podéis poner créditos. O como lo queréis llamar. O presentación. ¿Eh? Ahí figuran nuestros datos. Los autores. Y el ámbito en el que estáis realizando ese trabajo. Y el año. Programa práctico de la Asignatura de Educación Informativa. Facultad de Ciencias de la Información. ¿Eh? Comunicación audiovisual. Curso. O año. Lo vais a presentar en el 2009. 2009. El curso académico del 2008-2009. Y el índice. Todo esto que se vea en la página. En la página de la biblioteca del trabajo. Para que sepas todo lo que contiene el trabajo. ¿Eh? Haciendo hiperenlaces. Entonces, el índice es el siguiente. Habíamos comentado que el trabajo se dividía en partes. En partes. La parte primera es la introducción. Para no llenar la primera página con todo. Podéis poner simplemente a ti. Introducción. Parte segunda. El título del trabajo. ¿Eh? El proceso documental de la película. Camino. El proceso informativo documental. El de, bueno. Entorno a. Camino. Algo así. ¿Eh? Conclusiones. Y bibliografía. Hacemos clic. Y entonces aparecerá otra página. ¿Dónde desarrolla la introducción? ¿Eh? Objeto del trabajo. Objeto del trabajo. Metodología. Pues a mí lo podéis poner aquí. Con un cuerpo de letra más pequeño. Ya tendréis. El diseño lo tenéis que hacer vosotros. A mí lo que me interesa es ver el contenido. ¿Eh? Objeto. Método. ¿Qué más decíamos? A ver. ¿Eh? Hipótesis. ¿Eh? Hipótesis. ¿Qué más? Fuentes. Fuentes. O sea, estado de la cuestión. Estado de las fuentes. Fuentes. O sea, estado de la cuestión. Como estamos hablando de la película Camino, que hemos puesto como ejemplo y lo poníamos también en la otra ocasión. ¿Qué objetivo tiene ese trabajo? Bueno, pues. Ver todo el proceso de producción. De preproducción. De producción. De postproducción. De distribución. De exhibición. Ese es el objetivo del trabajo. ¿Eh? O sea, desarrollar todo eso. ¿Cómo? ¿De qué manera lo vais a desarrollar? Por ejemplo, entrevistando a los intérpretes. Vienen a la facultad y les hacéis una entrevista, por ejemplo. ¿Eh? Ese es el método. O visitando la página web que la productora o distribuidora ha colocado en internet en relación con la película. Entonces, vaciar la página web. Es decir, poner enlaces a la página web. Yo solo tengo la otra. ¿Solo una? Solo una. Y está muy competida. A ver, una. Sí. En la introducción por las fuentes. Y luego en bibliografía. Venís siendo una fuente y una bibliografía. Tú, por ejemplo, puedes ser una fuente oral. Yo te pregunto a ti. Y luego, sobre cosas que tú has dicho, yo posiblemente tenga artículos y libros que se han escrito. Es decir, una fuente puede ser un manuscrito. Un libro. Un libro. Un libro es una bibliografía. Es decir, todo lo que has sido editado es una bibliografía. Sí. Y una página web, entonces, ¿qué es? Una página web. Una fuente. Puede ser bibliografía también. Claro. ¿Qué es eso? Sí, verdad. Había que hablar de la página web. Todavía tengo una página web. Una revista. Una página web. De un... No sé. De un... De una empresa. De un país. Todo lo que hice. Eso era lo que hice. Vamos a seguir. A ver, nos quedan cinco minutos, por favor. Vamos a... A ir a la parte. A ver, ¿atendéis? ¿Atendéis? ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces, la primera parte de la introducción... A ver, hay que desarrollar eso. ¿Eh? Las fuentes es el estado de las fuentes. ¿Qué? ¿Qué se ha dicho sobre caminos, eh? ¿Se ha escrito antes, anteriormente? ¿Se han escrito cosas? Porque se ha hablado del Opus Dei. Largo y tendido, ¿no? ¿Sí o no? Por tanto, el director Javier Feser, o el guionista, que también es Javier Feser, creo, para escribir el guión, pues tiene que haberse documentado en cosas que se han dicho en relación con esa chica, etcétera, etcétera, y del Opus? Pues claro, el guión refleja el estado también de las cuestiones, que el Opus Dei en relación con ese caso me parece que ha existido, ¿no? Fuentes. Estado de las fuentes. ¿Qué se ha dicho sobre el tema? Pero, yo ahí no entiendo. Entonces, ¿qué tenemos que poner? ¿Lo que hizo Javier Feser, o lo que vamos a hacer nosotros sobre la película Camino? Es decir, ¿todo? No. No. No he dicho nada de Javier Feser. Solamente he dicho... Has dicho que teníamos que hablar de la... No, no, no. He dicho que Javier Feser, para escribir el guión, ha tenido que utilizar unas fuentes para documentarse. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué fuentes? Ha utilizado Javier Feser. Pero nosotros también hemos encontrado fuentes, y nuestras fuentes no las pueden encontrar. Bibliografía. Pero entonces... ¿Encontrar? 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 Pero también voy a decir para las espectárticas y para otras cosas. Y solamente tienes que seleccionar la documentación que se ha utilizado, que se han pasado los postules de la película para hacer. Vale, pero por la dos que hay una película, los trabajos y el video, ¿no? ¿A tres espectárticas que ponemos? ¿Encontrar? 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 A ver, terminamos. A ver, las personas. Es por ejemplo, Mónica, que se está haciendo su trabajo de camino. Una vez realizado esto, la segunda parte que estáis haciendo. o sea, ya hablando sobre la película camino, concretamente ¿qué proceso estáis llevando? ¿y qué vais a hacer a mí cuando tenéis la información? vais a hablar de qué de la preparación de la película de cómo se ha producido ya vais a sacar los datos que él ha expuesto que él ha desarrollado conclusiones a qué conclusiones habéis llegado ha sido un proceso bien preparado bien producido cómo se ha producido qué ha faltado, cómo se ha distribuido cómo se ha exhibido creo que ya no está el cartel ¿no? está en poquitos sitios ya ¿qué efecto ha provocado la crítica? no, no oigo nada no oigo son breves que las críticas de las películas yo creo que es que la mayoría son desprevistos pero o sea, no he conseguido todavía ninguna de si no 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 si 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 no vas a recopilar información otra cosa es que también añadas eso una crítica sobre la crítica ¿eh? o vendría o vendría las conclusiones la crítica ha maltratado la película por lo que sea ¿eh? a ver ¿queréis añadir algo más sobre esto o alguna duda? Muchas gracias por la visita